Bueno y dando inicio a las informaciones, recientemente y a propósito de la celebración del Día Nacional del Café, el Consejo Dominicano del Café destacó que ha logrado un buen posicionamiento del producto en el mercado internacional para los productores que han recibido precios por encima de los de la bolsa, con una diferencia de hasta 70 dólares por saco de 60 kilos. La información la dio a conocer el director ejecutivo de Codo Café, el señor José Fermín Núñez. Dijo que ese organismo está trabajando y orientando y también acompañando a los productores para el establecimiento y registro de las denominaciones de origen que le agregaría un alto valor al café del país. Indicó que se trata del café Valdecia, que corresponde a las provincias de San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa, y Café Barahona, que incluye a Pedernales, Bauruco, Barahona e Independencia. También la indicación geográfica, Café Montebonito, que integra las provincias de Azoa y San Juan. Y también la denominación Juncalito, que corresponde a Santiago, así como la denominación de origen Pico Duarte, que incluye la vega Constanza Jarabacoa y parte de Santiago. Afirmó Fermín Núñez, estos trabajos los hemos venido ejecutando para lograr que el café dominicano compita en el mercado internacional por su calidad. Señores, la denominación de origen prácticamente a lo es todo. Al mismo momento que un producto logra calar ese nivel, se coloca en el mercado internacional, como tal lo están planteando, y su valor aumenta. ¿Tienen algún comentario? No, 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 lo que pasa es que nosotros no estamos tomándose café. Ajá. Estamos tomando otro tipo de café, que lo traen detalle. Lo que sucede es que hay que profundizar un poquito por el hecho de que la demanda del café dominicano está siendo tan alta, que según han llegado informaciones a nuestros oídos, de que prácticamente toda la producción se está exportando. Principalmente aquellos grandes industriales de esta, ¿no? De comercializadores del café. Fuera de lo que es el artesanal, digo yo. Bueno, el de Jarabacoa, que por lo menos aquí lo podemos probar con la gente de la isla, que le hemos probado varias veces. Exactamente. Y el de Barahona, que también lo están exportando para Japón casi todos, pero lo dejan algo aquí en el país. Pero en realidad nosotros tenemos todo el derecho de traer un buen café en la República Dominicana. Yo entiendo que sí. Ahora, tú como comerciante del café, dime tú, si tú tienes una gran oferta, de que aquí tú lo estás vendiendo a 30 dólares, por decir, pero te están ofreciendo 70. Pasa igual con el chocolate también. Ahora, que un porcentaje se quede. Así mismo ha pasado con el cacao. ¡Suscríbete al canal!